VIXA RECORDS y tu grupo PRONIS Quiero que me comprendas Que yo soy solo de ti Piensa bien que nosotros Con el tiempo seremos felices Música Quiero que me comprendas Que yo soy solo de ti Piensa bien que nosotros Con el tiempo seremos felices Nuestros sueños serán realidad Para así vivir feliz 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 Música 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 Música